Baila la cumbia Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditicos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditicos embusteros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece ¡Vaya con la típica! ¡Hasta las seis de la mañana! Miro aquí, miro allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie me conteste Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditicos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditicos embusteros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, miro allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie me conteste ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video